Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los huesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más de eso ya llevo a la querella? Ya no me eches la culpa Cúlpe la vida Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó a la medianoche Llegó a la medianoche Llegó a la medianoche Sé que fallé Que me perdone De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Pereando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me derrogó Nena, la niños Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Owa Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Gracias.